Marte Antes no te podía ver Antes Cuando éramos todavía dos tracción de imán La luz después de tu ira es luz No lo sabrás Hice un gol De a pedazos Es la única forma de contar el pasado Imagen de agua Que se sucede fija en este vaso Como corajean La luz después de tu ira es luz No lo sabrás Fuimos dos Aunque no lo sepas vos Calidad La fiesta sana es con calidad Mejorar Debe estar ahí la cuestión Y en repulsión Ningún imán se puede juntar Si lo sabrás Hice un gol La luz después de tu ira es luz Gracias por ver el video.